La caja de arena es fundamental en la vida de nuestros gatos, especialmente si viven dentro de casa. El día de hoy les hablaré un poco sobre los diferentes tipos de caja, arena y mucho más. Espero que este video les guste, déjenme saber su opinión y bueno pues vamos a comenzar con este tema. La primera opción es la caja plástica sin cubierta. Este tipo de caja es la más común, su precio es razonable y hay en diferentes tamaños y colores. Se recomienda que si utilizas este tipo de caja optes por una caja que tenga las paredes altas y esto es para evitar que nuestro gato a la hora de escarbar tire arena afuera de la caja. El siguiente tipo de caja son las que están cubiertas o cerradas y tienen una puertita para que tu gato pueda entrar y salir fácilmente de ella. Este tipo de caja da privacidad a tu gato, esconde el olor y ayuda a prevenir el exceso de arena regada alrededor de la caja. La última opción es la caja de arena eléctrica. Esta opción es la más costosa pero se limpia sola. Contiene un sensor que se activa después de que tu gato hace sus necesidades depositándolos en un compartimento en la parte trasera. Recuerda escoger el lugar correcto para colocar la caja de arena. Es muy importante. Los gatos prefieren lugares privados para hacer sus necesidades. Por ejemplo, la zona de lavandería, rincones privados, baños. Estos son lugares ideales donde puedes colocar la caja. Arcilla. Este tipo de arena es la más común y económica pero suelta mucho polvo. No combate el olor muy bien y se dice que se debe de cambiar semanalmente pero en lo personal yo utilicé esa arena por una o dos veces con Moon Pie y la verdad es que no me gustó y yo recomendaría cambiarla por lo menos diario o si no cada dos o tres días. El siguiente tipo es la arena aglomerante. La ventaja de este tipo de arena es que la orina se compacta formando bolas lo cual hace más fácil la limpieza de la caja. Además la hay disponible en diferentes materiales como por ejemplo arcilla, maíz, trigo, pino. Si la limpian diariamente les puede durar hasta unas semanas sin malos olores. La siguiente opción es la arena de perlas de sílice o gel de sílice. Esta es una arena sintética de silicato de sodio, es muy absorbente y como el aglomerante se puede limpiar fácilmente. Cuando el gato orina cambia de color blanco a amarillo así que es fácil detectar cuando está sucia. Además no es tóxica, no genera polvo, neutraliza los olores casi por completo pero las desventajas son que a muchos de los gatos no les gusta este tipo de arena y además es costosa. Otra opción de arena es la natural y biodegradable. Este tipo de arena está hecha ya sea de madera, pino, papel, trigo o maíz. Está disponible en la opción de aglomerante también y es una muy buena opción para los gatos y personas que sufren de alergias al polvo. Este es el tipo de arena que utiliza Mumbai, es natural, está hecha a base de mazorcas de maíz molido, es aglomerante y no está muy perfumada. Tiene un aroma bastante suave a pino pero esto no molesta a Mumbai así que no tengo problemas con eso y también es bastante económica, me cuesta solamente 5 dólares. La bolsa trae como 10 libras y me dura, bueno le dura Mumbai como un mes, un poquito más de un mes más o menos. Algunos consejos que les puedo compartir. Primero que nada a la hora de escoger la caja de arena es importante que la caja sea lo suficientemente grande para que tu gato quepa bien dentro de ella. Se dice que entre más grande mejor y también es importante porque si la caja es muy pequeña puede que a tu gato no le guste y no la quiera utilizar. Lo siguiente también es llenar la caja de arena un mínimo de 5 a 6 centímetros de arena. Esto es porque a los gatos usualmente les gusta escarbar y también porque si la caja no tiene suficiente arena al momento en que tu gato orine puede que la arena quede pegada a la caja. También se recomienda tener una caja de arena por cada gato que tengas. La limpieza diaria de la caja es esencial porque a los gatos no les gusta utilizar cajas de arena sucias así que es importante limpiarla a diario y si lo puedes hacer dos veces al día mucho mejor. Si necesitas cambiar el tipo de arena que tu gato utiliza se recomienda hacerlo poco a poco ya que los cambios bruscos pueden ocasionar cambios en el comportamiento de tu gato como por ejemplo que no utilice su caja de arena y haga sus necesidades fuera de ella. Hay dos maneras como puedes hacer este cambio. La primera es mezclando el tipo de arena de antes con el nuevo tipo de arena que quieras utilizar poco a poco para que tu gato se vaya acostumbrando y así sucesivamente hasta que solamente estés poniendo el tipo de arena nueva en la caja. La otra opción es añadir una caja de arena extra con el nuevo tipo de arena y ésta se la vas a dejar disponible por algunos cuantos días junto con la caja de arena de antes para que tu gato se vaya acostumbrando a la nueva arena, se vaya familiarizando con ella y la empiece a utilizar. Otro consejo es lavar la caja de vez en cuando para desinfectarla con agua y jabón o algún desinfectante suave pueden utilizar cloro pero deben diluirlo con agua y también deben de enjuagar muy bien la caja ya que el cloro tiene un olor bastante fuerte y puede que la caja quede oliendo a cloro. También recuerden que los gatos tienen una nariz bastante sensible entonces no queremos que la caja quede oliendo a cloro. Por ahorita este sería el vídeo sobre los diferentes tipos de caja, arena y alguna información, algunos consejos sobre la caja de arena. Quería añadir en este vídeo cómo enseñarle a sus gatos a usar su caja de arena. Desafortunadamente el vídeo ya se estaba haciendo demasiado largo entonces no quería hacer un vídeo muy muy largo así que el próximo vídeo que suba va a ser sobre ese tema sobre cómo enseñar a tu gato a utilizar su caja de arena y alguna otra cosa que se me haya olvidado que no puse en este vídeo. Así que muchísimas gracias por su apoyo, espero que el vídeo les guste, que les sirva, déjenme saber su opinión y bueno pues nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias.